En al menos tres ocasiones la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha confirmado que la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989 es un crimen de lesa humanidad, pero el sistema judicial ha mantenido el caso bajo la sombra de la impunidad por tres décadas. En abril de 2018 una corte de paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual sin que hasta la fecha se hayan dado avances. Para el abogado de la Universidad Centroamericana Manuel Escalante, la reapertura del caso significa un borrón y cuenta nueva, dado que el estado del proceso vuelve a la etapa de elaboración de una acusación fiscal. Las víctimas de la masacre del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También fue asesinado el salvadoreño Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija adolescente Celina. 1989 es considerado un año crucial, pues cuatro eventos marcaron el curso que tomó la guerra salvadoreña. La llegada de Alfredo Cristiani al Ejecutivo, un atentado contra líderes sindicales, la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre y la masacre de los jesuitas. Así lo informó el padre español José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y Duca. El asesinato de los jesuitas desprestigió de tal manera a los militares que yo creo que aceleró la paz. De hecho, pocos meses después de la ofensiva, ya en el 90, se firmó el primer acuerdo serio entre la guerrilla y el ejército de respetar los derechos humanos en ambas partes. En 1991, una corte penal condenó al coronel Benavides y al teniente Yushi Mendoza a 30 años de prisión, pero una ley de amnistía de 1993 permitió que salieran libres y dejó sepultada por 25 años la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales. El Educa intentó en el año 2000 reabrir el proceso para investigar y enjuiciar a los jefes castrenses, pero la justicia dictó un sobreseguimiento definitivo. Solo la anulación de la ley de amnistía por un fallo de la Sala de lo Constitucional en 2016 obligó a diferentes tribunales a reabrir las causas pendientes, incluida la de los jesuitas. Esta fue la primera vez que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad por el Supremo, pero fue hasta abril de 2018 que un juzgado de paz ordenó la reapertura de la causa penal al declarar la anulidad del sobreseguimiento. Los señalados y cuya inclusión en el proceso están manos de la Fiscalía General de la República son el expresidente Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Cepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel inocente Montano, quien enfrenta un juicio en España.